Esta noche comenzará el ritmo homenajes en el Bailando 2018 y Mika Biciconte recordará a Ricardo Ford. De la coreografía participarán María Fernanda Callejón y Celeste Muriega, quienes fueron amigas del fallecido empresario. Ambas estuvieron en la previa del show, Ciudad Magazine, y se quebraron al hablar del ex jurado de Show, Smatch. Me es muy difícil hablar de él, porque no está. Lo único que puedo decir es que era mi amigo, un ser adorable, con todas sus carencias, miserias, aciertos y genialidades. Un tipo hipersensible. Yo conocía a un Ricardo que sabía lo que quería, que amaba ser artista y a los artistas. Y a mí me amaba, me trataba como a una hermana y nos peleábamos como marido y mujer. No era casual que en todas sus ficciones hacía de su esposa. Éramos muy compinches y cómplices, se explayó Callejón, quien a su vez reconoció que su relación con Ford no terminó de la mejor manera. Él siempre quiso ganarse el lugar de artista. No sé si me está escuchando en este momento, pero si le vamos a hacer un homenaje es porque la gente lo ve como un artista. Era una persona que le daba laburo a todo el mundo. Confiaba en mí más que yo misma. Me apoyó muchísimo y nunca puedo nombrarlo sin quebrarme. No pude despedirme de él y esta es una linda forma de poder decirle adiós, expuso, entre lágrimas, muriega. Fue el más funcional al show, le encantaba traer cosas nuevas para Marcelo, y Nelly, agregó María Fernanda. Él amaba estar acá, coincidió Celeste. ¡Suscríbete al canal!